Mi nombre es Diana Hoyos, soy la directora de la Fundación Germán Uribe que desde hace cinco años adelanta un proceso de educación popular a través de las artes aquí en el Hogar del Arte. Actualmente ejecutamos el proyecto de concertación cultural del Ministerio de Cultura, Hogar del Arte, Redes Culturales y Articulación al Proceda que forma parte de la financiación a una apuesta de educación ambiental a través de las artes desde una metodología que se llama la Titiribiblioteca Comunitaria y a través de la literatura infantil y los títeres generamos escenarios de reflexión, de creación y de propuestas que atiendan a una problemática que se vive en la Comuna 8 de Ibagué y tiene que ver con la degradación ambiental de la microcuenca Ato de la Virgen. Esta microcuenca es la que recibe más del 70% de aguas lluvias y de alcantarillado de la ciudad y el barrio Buenaventura y la Comuna 8 es atravesado por un ecosistema que está en un estado de agonía, de enfermedad. Por eso nosotros como organización comunitaria, creyendo en la oportunidad y la posibilidad que nos dan las artes, generamos escenarios de creación artística, una agenda cultural de manera permanente donde presentamos obras de teatro, espacios de recitales, de poesía que convoquen a una reflexión sobre el territorio, sobre nuestros contextos urbanos y nos preparamos para una fiesta ambiental y cultural que pretende sensibilizar, llamar la atención acerca de la necesidad de recuperar los ecosistemas urbanos que están viviendo una crisis y una enfermedad muy grande, la enfermedad de la ciudad. Con el interés de descentralizar la oferta cultural y de decir que desde la periferia de la ciudad también hay espacios dignos de creación artística y cultural, vamos a llevar a cabo este año el tercer Festi Encuentro Ambiental y de las Artes por el Valor Social del Agua, un espacio donde emprenderemos un manifiesto por el agua por la microcuenca Ato de la Virgen y presentaremos espectáculos de teatro, de danzas y de música, tanto con artistas nacionales como con la misma población que ha venido participando de los procesos de creación adelantados aquí en el Hogar del Arte. El próximo 21 y 22 de octubre en el Centro Integral Comunitario del Barrio La Cima y en el escenario deportivo del Jardín Santander, sector diamante, tendremos una gran oferta artística y cultural que nos va a hablar acerca de la importancia de nuestro territorio y va a permitir que el barrio, que los habitantes, las vecinas, los niños y las niñas le cuenten a la ciudadanía y baguereña cómo desde el arte y desde propuestas estéticas podemos empezar a generar mejores formas de apropiación con esta microcuenca.